Me gusta contemplar tu cuerpo Desnudo al derecho y al revés Probar contigo los excesos Letra, letra, leer tu piel Y sentir el vaivén de tus pechos Al tiempo que entro en tu ser Beber sorbo a sorbo tu aliento Sabiendo que amarte es un placer Me gusta sentir tus labios Porque te amo y porque me gusta escuchar Que solo eres mía Porque quiero recorrer todo tu cuerpo Voy a sin prisas ni temores sin medida Porque cada día te voy a conquistar Con cada caricia Llegar al final del camino Cada noche contigo En la intimidad Y puro veneno, compa Me gusta agarrar bien tu mano Que todos te vean junto a mí Que sepan que me he enamorado Que vean lo que siento por ti Me gusta rodear tu cintura Besarte y hacerte el amor Beber de tu miel con locura Hasta quedar ebrio de sudor Me gusta sentir tus labios Porque te amo y porque me gusta escuchar Que solo eres mía Porque quiero recorrer todo tu cuerpo Ya sin prisas ni temores sin medida Porque cada día te voy a conquistar Con cada caricia Llegar al final del camino Cada noche contigo En la intimidad En la intimidad En la intimidad